Y seguimos, seguimos bailando y una vez más vamos a invitar a todas las personas que se encuentran en la parte posterior, no tienen sillas, pasen adelante y los que tienen también pueden bailar. Vamos a disfrutar el día de hoy con sentimiento del ande, a bailar caporal, caporal, caporal. ¿Y dónde están las chicas solteritas que han venido el día de hoy? Que levanten la mano las chicas solteras, chicas solteras, por favor, no queremos tener problemas después, sácate el anillo por lo menos. ¡Sallita sensual! ¡Sentimiento del ande! Al llegar a casa no la encontraba. Todo era silencio, no había nada. Llamé por su nombre y no contestaba. ¿Qué motivo di para que se vaya? Y ya, 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 ya. Al cerrar la puerta no hubo palabras. Le contemplé versos en la mirada. Me enjogué una lágrima al recordarla. Y me tragué el dolor bajo la muralla. Y ya, 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 ya. ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir? Si éramos tan felices. ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así. Si todo se lo di. Al llegar a casa no le encontré. Todo era silencio, no había nada. Llamé por su nombre y no contestaba. ¿Qué motivo di para que se vaya? Y ya, ya, ya. Al cerrar la puerta no hubo palabras. Le contemplé versos en la mirada. Me enjogué una lágrima al recordarla. Y me tragué el dolor bajo la muralla. Ya, ya, ya. ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? ¿Qué razón la llevó a fingir? Si éramos tan felices. ¿A dónde fue? ¿Cómo pudo dejarme aquí? No merezco sufrir así. Si todo se lo di. Si todo se lo di. No merezco sufrir así. Gracias por ver el video